No, pues la felicidad que está aquí con la familia, la emoción que nos invade es una locura y creemos que podemos dar aún más. Sí, nosotros tenemos que conseguirlo, sabemos que tenemos el plantel, tenemos todo para lograrlo, pero si no seguimos de la misma manera no va a ser posible, así que esto es un voto de confianza para todos nosotros y a seguir igual. Sí, por supuesto, y aún peor con las condiciones climáticas que hay, fue un partido muy sucio, un partido muy complicado para ambos equipos. Pero logramos buscar el error y conseguirlo, creo que era la única manera de hacerlo y obviamente nuestra defensiva y nuestro arquero excelente que no dejaron pasar nada.